Bienvenidos a Enfoque. En este mes de septiembre las escuelas han abierto sus puertas, despidiéndonos de las vacaciones de verano. Además, este mismo mes se celebra el Día de los Docentes en China. Una vez más, la educación y los docentes se han convertido en un tema cantente en todo el país. ¿Cuál es la situación actual de los profesores en China y en los diferentes países de América Latina? Hoy en día los alumnos pueden adquirir conocimientos a través de diversas plataformas educativas. Entonces, siguen siendo los profesores un elemento fundamental en la enseñanza y cuál es la principal función que desempeñan. Para hablar de estos temas, hoy tengo el honor de contar con la presencia de dos invitados en nuestro estudio. Señora Frilly, profesora de la Escuela Secundaria número 109 de Pequín. Bienvenida. Hola. Y también nos acompaña el señor César Santos, periodista colombiano radicado en Pequín. Bienvenido. Gracias, Sonchan. Bueno, al hablar de los profesores, muchos piensan que es un trabajo bien relajado porque tiene más días de vacaciones que los demás. Profesora Fu, usted lleva mucho tiempo trabajando como profesora. Cuéntanos, ¿cómo es su trabajo? ¿De verdad es así? En realidad, nuestros trabajos no son tan relajados como piensan los demás, especialmente los tutores de una clase. Nuestros trabajos, puede decir, son muy duros y es normal que tenemos trabajo de 10 horas al día. Es muy normal. Y además, tenemos que levantar muy temprano porque en mi caso, en nuestra escuela, la primera clase empieza a las 7 y media. Y también antes de esta clase, tenemos 15 minutos para leer, para que los estudiantes leen inglés o el chino. Por eso, nuestro trabajo empieza muy temprano. Y normalmente, el día termina a las 5 y media. Y la mayoría de los profesores, especialmente los profesores de asignaturas principales en China, como chino, matemática, inglés, no tienen descanso en el mediodía. Los estudiantes van a su oficina a hacer preguntas, son muy casados. Y también en algunas escuelas nuestras, tenemos unos estudiantes que viven en el dormitorio de la escuela. Así que los tutores, tenemos que quedar con ellos hasta las 9. Y a veces, nuestro horario es desde las 7 hasta las 9. Me parece un trabajo interminable, porque aunque se acaba la clase, los profesores siempre tienen que estar pendientes de los alumnos. Y César, usted ya lleva bastante tiempo viviendo en China. ¿Cuál es la impresión que le han causado a los profesores chinos? Sí, llevo viviendo tanto tiempo aquí que ya incluso tengo dos hijas, ambas en edad escolar. Una está en primaria y la otra está en secundaria. Y de los profesores chinos puedo decir que son muy comprometidos, son muy responsables, muy exigentes también. Porque a veces, con esto de las redes sociales, ahora los profesores y los padres de familia están conectados por WeChat, por la aplicación de mensajería. Y a veces a las 10, 10 y media, 11 de la noche, están escribiendo que, ¿qué pasa? Que no han llegado las tareas, que queremos dormir. Parece, en mi casa decimos que los profesores no duermen, porque parece que nos vamos a dormir nosotros si ellos siguen trabajando. Entonces, pues es la forma en que funciona el sistema educativo aquí, ¿no? Es bastante exigente y esa exigencia se traduce en el profesor y se traduce del profesor al niño, ¿no? Sí. Entonces, como explica la profesora, ellos realmente no tienen una jornada laboral. Ya. Comienzan muy temprano, los niños llegan muy temprano y cuando llegan ya todos los profesores están allí. En los horarios de almuerzo yo sé que los chicos van a buscarlos para pedir tareas o asesoría para las tareas. Y en las escuelas chinas es normal que haya el sistema de internado que se llama en América Latina, que es lo que dice que se quedan a dormir allí durante la semana. Y en la noche también necesitan profesores que les den asesoría, ¿no? Sí. Entonces, pues hay como una relación de amor y odio allí. A veces uno se enoja con los profesores por la exigencia, pero otras veces les tiene, no lástima, sino consideración por la gran demanda que tiene ese trabajo. Y muchos, sobre todo los alumnos chinos, piensan que los profesores chinos tienen una autoridad absoluta, mientras los profesores occidentales, por ejemplo, en América Latina, los profesores suelen ser más como democráticos, con ellos se puede dialogar o debatir fácilmente. ¿De verdad existe esta diferencia y por qué existe esta diferencia o por lo menos este estereotipo, profesora? Creo que antes, en los tiempos pasados, creo que la diferencia que usted dice es más obvia, porque antes en una clase tenemos estudiantes de 40 o hasta 50 alumnos en una clase y si el profesor o la profesora no tiene la autoridad, la clase no puede funcionar bien. Y los niños y los estudiantes de 40 alumnos en una clase y los estudiantes de 40 alumnos, quizá provocan problemas y afectan a sus compañeros. Pero la verdad es que desde antes hasta ahora los profesores tienen que esforzar y trabajar mucho para ganar esta autoridad. Sí, y tiene que mostrar su capacidad en enseñanza y así que los estudiantes pueden darles la autoridad, la llamada autoridad. Que puedo, tengo que escuchar las palabras de mis profesores porque los estudiantes saben que si siguen las formas o las reglas de los profesores pueden sacar buenas notas. Así que creo que eso es la autoridad. Es algo cultural también. También es algo cultural, pero ahora no es tanto. Y por ejemplo mis alumnos y yo nos llevamos muy bien y después de las clases podemos discutir las cosas que nos gustan, nos gustan mutuamente. Sí, sí, sí. Es la nueva generación de profesores, ¿no? Sí, sí, ponemos a hablar muchas cosas. Y César, los profesores latinoamericanos, por ejemplo, son menos duros en este sentido. Desde más antes comenzaron esta nueva tendencia, esta tendencia de la nueva generación de la que hablas. Sí, también por el tiempo que llevo aquí, incluso cuando viví en Shanghai, antes de tener empleos formales y cuando estaba estudiando en la universidad, pues yo trabajé como profesor de inglés en algunas escuelas. Y alcancé a ver esa época dura donde los niños tenían que asistir a la clase sentados rectos y con las manos atrás y no se podían mover. Y daba un poco de lástima realmente, porque consideraba que con semejante, es decir, de una forma tan estricta es difícil aprender también, ¿no? Pero es también lo que acabas de decir, que tradicionalmente en China la figura del profesor es bastante alta, tanto en la primaria como en la secundaria como en la universidad. De hecho, cuando estuve en la universidad, uno sentía que el profesor estaba allá o que estaba al otro lado del vidrio. Se podía ver, pero no se podía tocar. Es como que siempre está permanente allí esa, yo no diría con respeto excesivo, pero un respeto muy sólido, ¿sí? En América Latina, hablo del caso de Colombia, pero pues tengo amigos de la región y hemos discutido el tema y más o menos son similares. La relación es un poco menos tensa, ¿no? Más cálida. Especialmente a medida que la gente va creciendo. En la secundaria ya, en la primaria, pues sí, hay mucha exigencia todavía. De hecho, hay amigos de mi generación que fueron castigados, yo no, pero fueron castigados físicamente, golpeados por los profesores. Ahora esto ya no se ve. Ya en la secundaria uno siente que puede, o los estudiantes pueden dialogar con el profesor, cosas que no son académicas, como problemas personales, que de pronto no se atreven a dialogar con sus padres. Y es una relación de amistad, de hecho se usa el nombre, no se dice profesor, sino el nombre. Puede uno de pronto irse a tomar una cerveza con el profesor el fin de semana, puede ir a las fiestas, pero eso se basa en el respeto. O sea, si el profesor sabe, lo que decías ahora, fomentar una relación respetuosa con los alumnos y hacerles entender que por mi labor de profesor, tú me debes respeto y yo tengo respeto de ti como alumno, todo funciona bien. Entonces, mientras se maneje así, pues lógicamente va a ser mucho más distensionado, pero la exigencia existe. Si tú como estudiante cometes un error, tu amigo el profesor te va a poner un cero. Sí, siempre hay un límite, ¿no? Exactamente, hay un límite, es adquirir conocimiento. La docencia es una cuestión de vocación, creo yo. Me gusta hablar del tema porque a pesar de que yo soy periodista, soy profesor de corazón. Originalmente quería ser profesor y he podido ser profesor de inglés, de español, de los niños aquí en China. Y cuando trabajé como profesor en Shanghai, era excesivamente exigente y ruda con los alumnos. Y tanto que en una ocasión le dije, yo quiero hablar contigo, le dije, explícame por qué tanto. Y ella me confesó, me dijo, es que a mí no me gusta esto, yo lo hago porque me toca. Tuve que estudiar esta carrera, tengo que hacer este trabajo, pero yo no tengo, como se dice, el feeling para esto. Y eso marca una diferencia, y tú lo puedes ver. Cuando una persona sabe y le gusta ser profesor, lleva una relación muy fluida con su profesor, y lo respetan, y le ponen atención, y le cumplen con los deberes. Mientras que si tú te limitas solo a la imposición por la fuerza, sí, ellos van a cumplir porque les toca, porque si no van a tener problemas contigo. Pero es una relación completamente diferente. Entonces, yo creo que también, aparte de la experiencia, es también una cuestión de vocación y de respeto mutuo. Sí, de la personalidad de los profesores también. También eso. Sí, es que una función de los profesores es dar conocimiento, pero otra parte de su trabajo es también compartir sus experiencias en la vida con los alumnos. Y, lamentablemente, los estudiantes chinos se enfrentan a una competición más feroz y sufren una mayor presión. Entonces, ¿creen ustedes que esto puede afectar las relaciones entre alumnos y profesores? ¿Y qué hacen para consolidar esta relación? La presión que usted ha dicho de los estudiantes puede hacer una relación más hecha entre los estudiantes y los profesores. Porque cuando los estudiantes tienen problemas, tanto en los estudios como en su vida, pueden consultar profesores y buscar ayuda. Y siempre los profesores son muy pacientes y contestar y solucionar estos problemas. Sí. Bueno, allí depende del alto nivel de exigencia y de competencia del sistema educativo chino. Hay algo en lo que ustedes los chinos insisten mucho, que es que en China hay muchísima gente, 1.400 millones de personas y las cifras precisas de estudiantes no las conozco, no las he memorizado, pero son exorbitantes. Y esto genera una presión, aparte de que el sistema educativo chino está muy basado en los exámenes, que es algo que los mismos chinos reconocen y se quejan. Y que los extranjeros, criticamos constantemente, más los extranjeros que tenemos niños estudiando en escuelas chinas. En China. Pero así funciona, es aquí. Entonces, yo creo que parte, o el truco está en que los estudiantes, los profesores, disculpe, sepan hacerle entender a los estudiantes que no es un capricho, no es algo personal, que yo quiero ser duro, exigente contigo, o que yo quiero que tú rindas hasta aquí porque yo quiero. Es la realidad. Sí, el sistema es así. Prácticamente a cualquier escuela a la que vayas, bueno, hay ciertas diferencias por distritos de la ciudad o entre regiones del país, pero el sistema es el mismo. Entonces, es clave que los profesores logran hacerle entender esto a los chicos. Y si lo logran, pues se concreta ahí algo que todos conocemos la expresión de Hussi and Banchu, que nos ayudamos mutuamente. Yo rindo en la medida de tus exigencias, tú rindes y yo hago mi trabajo con mayor facilidad y todos ganamos. Creo que la clave es lograr ese tipo de entendimiento. Y supongo que durante este proceso los profesores mismos también sufren cierta presión. ¿Y qué hacen para mitigar esta tensión y mantener un buen estado de ánimo? Sí, creo que la presión de los profesores viene principalmente de la parte de la escuela porque la escuela exige una aprobación de los estudiantes que uno de ellos tiene que asistir, tiene que ir a las universidades o algo así. Pero creo que para la mayoría de los profesores, si sus estudiantes pueden tener una buena salud y tienen un estado psicológico estable y también pueden mostrar su verdadero nivel en el examen y sacar una nota que les satisfecha. Así que los profesores están muy contentos, están muy contentos con los estudiantes y creo que es el consuelo, el consuelo es el mayor consuelo para los profesores. Sí, así, aunque tienen muchas presiones, pero con las buenas notas de sus alumnos, así pueden evitar esto. Entonces el triunfo de los alumnos es el mejor consuelo para los profesores. Y cuéntanos, ¿cómo es la situación actual de los profesores en China o en América Latina? ¿Existe alguna escasez de recursos para los profesores y se ha implementado alguna política para resolver estos problemas? Creo que la situación para los profesores no son muy satisfechos con un largo tiempo de trabajo y con un salario relativamente baja. Creo que son muy difíciles para motivarles, para mejorar. Sí, pero creo que aunque los empleos de profesores están ocupados en casi todas las escuelas, están ocupados los empleos de los profesores. Pero a mi juicio los profesores de capacidad son pocos, porque como buen profesor siempre tienes que aprender junto con los alumnos. Y también tienes que conocer las cosas de la sociedad, del país, las nuevas cosas. Eso es lo que tienes que hacer, pero con los trabajos muy duros de un profesor es muy difícil tener el tiempo suficiente y la energía para hacer esto. Y también, pero nuestro gobierno y la administración de educación nos da gracias, también nos da gracias a los profesores. Sí, como una formación. Y César, ¿qué da la situación en América Latina? Pues los profesores creo que, a ver, realmente me sorprende un poco lo que la profesora acaba de decir, porque nosotros tenemos la idea de que los profesores de nuestra región son tal vez de a quienes menos se les reconoce el esfuerzo que realizan. Pero la explicación que ella dio fue muy buena y tiene mucho sentido. Lo que pasa allí, pues hay que diferenciar, ¿no? Allí hay educación pública y privada. En la educación privada, pues todo funciona de maravilla porque es un negocio, ¿no? Entonces tú estás pagando y el profesor sabe que tiene que dar lo mejor de sí y obtener resultados sobresalientes y que sus estudiantes sean muy buenos. O si no, los padres simplemente van a cambiar a los chicos de escuela. La educación pública ya es otra historia. Los gobiernos se esfuerzan mucho para tener un buen nivel educativo, pero los recursos no alcanzan. Los recursos del Estado son limitados y, pues, cuando uno es profesor no lo ve tan, no lo acepta tan fácilmente este tipo de argumentos, ¿no? Simplemente por eso se realizan paros de educadores y por eso hay tanto problema en la educación allí. Entonces, creo que siempre hay un, lo que se llama en español un tire y afloje, una lucha allí en que el gobierno, los gobiernos dan tanto como pueden y los profesores siempre están pidiendo más. No porque sean tercos, sino porque realmente como que nunca se llega a satisfacer o a compensar realmente el esfuerzo. Entonces, sí, es mucho porque también, como lo decía la profesora ahora, el profesor tiene la obligación de estar adelante. Para poder, o sea, para poder enseñar tú tienes que saber. Entonces, tiene que estar muy actualizado absolutamente en todos los temas y especialmente en su propia especialidad para poder impartir una buena educación. Además que hoy la sociedad les exige a los profesores no solo enseñar una materia o enseñar inglés o español o matemáticas, sino formar integralmente a la persona y eso exige una preparación. Entonces, también se le está exigiendo mucho más al profesor y se puede decir que no se le está reconociendo, no solamente en dinero, no solamente en lo financiero, sino en los aspectos de formación. Esto, mucha de la preparación de los profesores la tienen que hacer ellos por su cuenta. Entonces, creo que aún falta para satisfacer eso. Pero también sería injusto decir que los gobiernos no lo están intentando. Lo están intentando, pero los recursos de nuestros países son limitados. Sí, sí, sí. Cuestión de tiempo. Sí, pero es una buena oportunidad para que los profesores sean escuchados, para que la gente sepa, conozca mejor su trabajo también, ¿no? Bueno, y sabemos que en China existe un grupo especial de profesores. Ellos son de ciudades, pero deciden trabajar en las zonas remotas y poco desarrolladas para dar clases, para que los alumnos allí puedan recibir una educación básica buena. ¿Y usted conoce esta situación? Cada año en mi escuela hay profesores que quieren ir a Xinjiang a trabajar. Y el gobierno de Dongcheng, el distrito de Dongcheng, cada año va a organizar un grupo de profesores. Y los profesores pueden solicitar que si quieren ir a trabajar allí. Y las condiciones de trabajar allí son muy difíciles comparando con Beijing. Y ahí los recursos de profesores no son suficientes y tampoco tienen los recursos técnicos. Solo es muy, todos los días son cosas muy tradicionales y el profesor enseña delante de toda clase y con una pizarra y con las tizas y no hay técnicos, algo técnico. Pero la seguridad, los profesores no tienen que preocuparse sobre su seguridad y sobre sus necesidades diarias. Eso nuestro gobierno apoya esto. Sí, y también están en un salario más alto comparando con trabajar en Beijing. Pero lo malo es que cada año vuelven a su casa una vez en la fiesta de primavera. Y todo el año tienen que quedar aquí. Esa es la situación de Beijing. Y creo que en otras zonas más remotas hay profesores que son muy buenos que van a estos lugares en cuatro o cinco años sin volver a su ciudad. Eso también existe. Y por otro lado, en las zonas urbanas, hoy en día existe una gran diversidad de canales educativos en Internet, tales como clases abiertas o escuelas en línea. Entonces, ¿ustedes cómo ven este nuevo modelo de educación? ¿Y creen que este modelo puede debilitar la función de los profesores? Creo que es una forma muy buena, porque los estudiantes pueden tratar más formas de estudiar. Y ahora en la escuela creo que la idea central de la enseñanza no es darles solo el conocimiento, también tiene que dar la forma, la capacidad de aprender. Creo que hoy en día los profesores tienen que enseñar a sus alumnos, tienen que enseñarles a pensar, a dudar. Sí, pero con el Internet hay algo, si los estudiantes son buenos, pueden usar bien el Internet, buscar conocimientos que no entienden o las cosas que los profesores no explican en la clase. Pero también hay estudiantes que no tienen suficiente autocontrol que quizá pueden jugar con el Internet. Eso también sucede. Creo que eso no va a debilitar la función de los profesores, porque los profesores también pueden aprender a usar esta nueva tecnología y diseñar más actividades interesantes en su clase. También pueden usar esto. Yo creo que el profesor es irreemplazable. Está muy bien la entrada de las nuevas tecnologías y es además inevitable, pero la labor del profesor pues sencillamente no es una de esas profesiones que tienen el futuro garantizado. Pero sí tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos. Para los padres tiene cosas buenas y cosas malas. Es bueno pues porque el mundo se está moviendo ahora por Internet y los niños tienen que aprender a manejar las nuevas tecnologías o se van a quedar atrasados. Pero el dolor de cabeza está, como le dice allí, donde el chico no se sabe controlar y bien sea porque le envían un mensaje o porque está cansado, pues utiliza o el iPad o el teléfono celular o el computador para ponerse a hacer otras cosas. Y los padres no pueden estar permanentemente allí cuidándolo. Entonces allí la tarea del padre es enseñarle al niño a controlarse y a saber que hay tiempos para todo. Que estamos haciendo las tareas, cuando las termines te vamos a dar un tiempo para chatear con tus amigos o para explorar Internet haciendo lo que quieras. Pero en este momento todavía supone un reto. Otra cuestión, algo positivo que tiene la incursión de las nuevas tecnologías es la posibilidad de comunicarse más directamente con el profesor para los padres. Porque a veces, antes, si uno quería hablar con el profesor, había que sacar una cita, había que ir a buscarlo cuando tuviera tiempo, en sus horas de descanso era muy complicado. Ahora basta enviar un mensaje, aunque pues hay ciertos códigos allí que hay que respetar. Pero esa es una parte muy positiva. Pero en esencia, considero que sigue siendo un reto. O sea, el mundo está aprendiendo a vivir en Internet todos y la escuela está aprendiendo a vivir en Internet también. Entonces hay cosas muy positivas, hay formas de que los niños aprendan de una forma más lúdica, más divertida, menos agobiante, pero también es una tentación permanente. Entonces, tanto los profesores como los niños como los padres tienen una labor un poco difícil allí para sacarles el buen provecho sin que se conviertan en un problema. El núcleo siempre es el profesor. Los iPads o las clases en línea son herramientas para ayudar a su enseñanza. Sí, y entonces creo que hoy en día también el papel de los profesores también se enfoca más en transmitir a los alumnos los valores morales o también actuar como guía para los alumnos, porque sus alumnos son menores de edad también. Creo que en China, desde muy niño hasta el bachillerato de estos años, una función muy importante de los profesores es darles valores morales. Y nuestro gobierno y la administración de educación nos dicen que tenemos que en cada asignatura, incluso en las asignaturas de ciencia, tenemos que mostrar los valores morales. Aunque es difícil, pero se puede hacer esto. El mundo actual tiene una nueva exigencia para los profesores, que lo decíamos hace un momento, ya no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de formar a los alumnos integralmente. Así como nosotros los adultos pasamos más tiempo en la oficina que en la casa, los chicos pasan más tiempo en la escuela que en la casa y comparten casi que más tiempo con los profesores que con los padres de familia. Entonces, es necesario que los profesores asuman bien esta tarea de formar integralmente al individuo y crear personas útiles y favorables para la sociedad, no gente inútil o incluso peligrosa. Entonces, es una labor muy grande, como decíamos hace un rato, pero poco a poco los profesores están adaptando a esta nueva exigencia. Sí, y creo que también es importante cuidar de la salud mental de los alumnos. ¿Se han impartido algunas clases sobre este tema? Clases no, pero sí está la figura del orientador escolar o asesor escolar o en algún asesor del psicólogo, que están allí a disposición de los estudiantes, especialmente los estudiantes más grandecitos cuando empiezan a surgir estos problemas de la adolescencia, bueno, problemas de la familia, lo que sea, incluso problemas entre los mismos estudiantes, pues los colegios ofrecen esta figura, ¿no?, para que ellos tengan la oportunidad de solucionar estos problemas de una manera con asesoría profesional. Hay una forma de ayudarles de manera científica, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay problema que es que algunas escuelas, como de pronto por ahorrar dinero, entonces en vez de tener al psicólogo o al especialista en asesoría, le delegan esta función en profesores de materia común y corriente, el profesor de matemáticas o de educación física, entonces eso sí es un poco negativo, porque si bien ellos son especialistas, son especialistas en su área, no en esta, y esta es un área muy delicada, entonces sí sería mejor que las escuelas conservaran esta figura del orientador escolar o del psicólogo para garantizar que solucionen las necesidades de los niños en este aspecto de una forma profesional. Rafa, usted trabaja más de cerca con los alumnos y creen que existe una diferencia entre los pupilos de esta generación con la generación anterior, y se han cambiado las expectativas hacia los profesores. Creo que los estudiantes de antes y de aquí son diferentes, porque los estudiantes de aquí ya conocen más y se maduran más temprano, y a través del internet. Todavía son adolescentes, menos de 18 años son adolescentes, por eso creo que todavía falta la capacidad de distinguir lo malo de lo bueno, a veces solo escucha una parte, una parte del internet. También es fácil ser afectados por ideas muy extremas. Sí, creo que los profesores tienen que orientar bien a los estudiantes, qué es lo bueno, y tienes que enseñarles a pensar, pensar y a dudar, y también tienen que enseñarles a distinguir. ¿Y las expectativas de los padres o de la sociedad hacia los profesores han cambiado? Creo que antes los padres de los niños solo quieren que los profesores puedan ser muy serios a sus niños y para sacar buenas notas, pero ahora no. Ahora creo que toda la sociedad quiere, los profesores pueden enseñar cosas más sobre la vida, sobre la vida para los estudiantes. Entonces, frente a esta nueva situación educativa, ¿cuáles son los retos que se enfrentan los profesores y cómo deben prepararse? Creo que los profesores no pueden seguir usando las formas tradicionales, tienen que aprender juntos con los estudiantes. Los estudiantes estudian los conocimientos, mientras que los profesores tienen que manejar las nuevas tecnologías. Sí, creo que los profesores todavía hay muchas cosas que aprender. Una labor bastante pesada allí porque los padres tienen nuevas expectativas y hay algunos padres que asomen la actitud de que el profesor tiene que... Yo le entrego a mi hijo en bruto, como se dice, y me lo tiene que entregar pulido. Es un poco una actitud irresponsable y muy cómoda. Y los chicos, como decía muy bien la profesora, hoy en día son muy diferentes a antes. Ahora no llegan con las preguntas, sino llegan a contarle al profesor algo y a pedir la explicación de nuestro profesor y en internet.